Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desafío. Ustedes han escuchado hablar de una enfermedad que se llama psoriasis. Ataca la piel, la enrojece, la hinchada, comezón, pero sobre todo lastima la piel y la autoestima. Y para hablar de este tema y sus tratamientos, está con nosotros la doctora Susana Canalizo. Ella es dermatóloga del Hospital General del México. Bienvenida. Ay, muchas gracias. Pues doctora, cuéntenos de esta enfermedad, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos darnos cuenta que tenemos esta enfermedad? Mira, la psoriasis es un padecimiento muy complicado en el sentido de que realmente no tenemos una causa específica que diga, esto la desencadena. Tenemos muchas teorías genéticas, definitivamente hay medicamentos que la empeoran, pero el chiste es el diagnóstico, ¿sí? Es muy importante que un paciente con psoriasis se diagnostique. Estábamos comentando hace un momento que la piel es un órgano que tenemos a la vista, es un órgano complicadísimo la piel. Que tenemos a la vista y que a todo mundo le parece muy fácil meterle mano, ¿no? Y recetar cosas inadecuadas para cualquier tipo de padecimiento. El problema con la dermatología y con las enfermedades de la piel es que muchas se parecen, pero son totalmente diferentes, ¿no? La psoriasis es un padecimiento muy característico donde tú vas a tener placas, nosotros le llamamos placas, a un conjunto de lesiones que se encuentran en un mismo lugar. Aquí vamos a tener la piel enrojecida, lo que llamamos eritema, y vamos a tener escama. Escama como una escama brillante, muy molesta. Si tú la levantas tenemos sangre porque la psoriasis lo que sucede es que hay un viaje de la célula de la piel. La piel tiene su capa basal y toma aproximadamente 21 días hasta que sale a la capa más externa, ¿no? Que es la capa de queratina, que todo mundo dice que hay que ayudar a las células a que se eliminen con un sacatito. No es cierto. Se caen solitas, nunca han necesitado ayuda. Pero en el caso de la psoriasis, este periodo se acorta hasta 7 días. Entonces hay eritema, hay escama. Vamos a tener varios tipos de psoriasis, no es solo uno. Bueno, podemos tener el más común que es psoriasis en placas, que lo vamos a ver en codos, rodillas, glúteos, en algunas zonas de espalda y en piel cabelluda. Tenemos la psoriasis en gotas, donde estas placas son mucho más chiquitas pero más extensas. Psoriasis pustulosa, donde además de la psoriasis, de las placas de psoriasis, vamos a tener pustulitas, o sea, como unos barritos, que no son barritos, sino que son lesiones con pus. Y la forma más grave de psoriasis, que es la eritrodérmica, donde el paciente se pone todo rojo, inclusive en casos muy extremos pudiera llegar a ocasionar la muerte. Algunas veces la psoriasis se puede complicar con artritis, que es muy dolorosa. Si tú haces pruebas, vas a ver que no hay factor reumatoide positivo, porque es lo que llamamos cero de suero negativa. Y tenemos lo que se llama psoriasis invertida también, donde no se ve, por ejemplo, palmas, plantas, pliegues, inclusive en genitales. Es una enfermedad que tiene muchas morfologías. Doctora, entiendo que es una enfermedad que no se cura, pero ¿se puede detener? ¿Qué tipo de tratamientos hay? Hay muchos tratamientos. Por ejemplo, el calcipotriol, que es un derivado de la vitamina D, es lo más reciente que hay. La tenemos en crema, la tenemos en ungüento. Inclusive ya ahora van a sacar un shampoo, que es excelente para la psoriasis de la piel cabelluda. Tenemos los medicamentos biológicos que se han hecho a partir de ingeniería biomédica para competir con anticuerpos y de esta manera poder controlar la psoriasis. La vida del paciente con psoriasis anteriormente era un infierno, porque el tratamiento más adecuado por mucho tiempo fue con alquitrán de huya. Chapopote, a fines prácticos, ¿no? Y esto, mal olor, mancha la ropa. Pues el paciente de veras con psoriasis está muy estigmatizado. La gente les tiene así como asquito, porque no se mira a contagiar, qué horror, ¿no? No, no es contagiosa, eso es algo que tienen que saber. Y pues como nosotros decimos, no hay enfermedades si no hay enfermos. Cada quien ve sus cosas de diferente manera. También tenemos la terapia, puboterapia, que es a base de luces, cámaras, con luces de cierta forma ultravioleta, que le llamamos puba, con piel de píldora, que tú tomas un medicamento que te hace más sensible, te metes a esa cámara y te funciona también muy bien. O sol, también el sol ayuda mucho a los pacientes con psoriasis. Doctora, usted tiene un tema muy importante que es a veces el rechazo social. Sí. Pero también el rechazo del propio paciente a su propia apariencia. Claro. Entonces, ¿cuál es el apoyo psicológico y la recomendación a los familiares, a los vecinos, a la misma persona, para evitar este rechazo? Mira, imagínate que tú llegas y te sientas y estás dejando escamas donde te sientas. O tienes un traje y estás dejando escamas porque tienes la cabeza llena de escamas. Ajá. Lo principal, yo creo que el paciente de psoriasis, así como todos los pacientes, se deben de manejar de una forma integral. Inclusive, en el Hospital General se ha creado grupos de apoyo para pacientes con psoriasis, donde tú vas con gente que tiene el mismo padecimiento que tú. Entonces, un apoyo psicológico es muy importante, donde te des cuenta que no eres el único, que puedas comentar el tipo de rechazo que tú sientas, etc. El paciente se tiene que manejar siempre en forma integral, no solo, aquí te vamos a dar esta cremita o te vas a poner el calcipotriol o te vas a meter a puboterapia, sino, a ver, ¿cómo estás manejando tú tu enfermedad? ¿Qué saben tus pacientes de esto? Yo creo que es muy importante involucrar a toda la familia, al núcleo cercano del paciente, en el tratamiento de esto, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctora, por estar en este desafío. Yo les quiero dar un dato. Entre el 2 y el 3% de la población mundial la padece. Entonces, mejor busquemos una ayuda, una ayuda integral médica y psicológica. Muchas gracias por estar con nosotros en este desafío.